El vicepresidente del Ministerio de la Batalla de la Fe valoró el crecimiento económico del país en el 2018, al tiempo de criticar el laue de la delincuencia. Tenemos una sociedad atemorizada por la delincuencia. Es sorprendente y nos preocupa mucho que los organismos de seguridad del Estado, las estadísticas que están manejando parece que son de un país diferente al que nosotros estamos viviendo. El pastor Ezequiel Molina Sánchez también se refirió a las pretensiones de seguidores del presidente Danilo Medina para que aspira a la reelección, pese a la prohibición que existe por ley. Lo que nosotros promovemos es el respeto a la ley y a lo que hay establecido hasta este momento. Entonces, si la ley no le permite al presidente ser candidato, entonces no puede ser candidato. Si la ley se lo permite, ya eso no depende de lo que uno quiera o no quiera. Resaltó que los políticos deben adaptarse a los cambios. Y el Ministerio de la Batalla de la Fe aboga porque en el país se levanta una nueva generación de políticos. Las declaraciones de Ezequiel Molina Sánchez se produjeron tras el anuncio de la versión 55 de la Concentración Evangélica Nacional del Ministerio de la Batalla de la Fe el próximo 1 de enero en el Estadio Olímpico. Hemos tomado, como decía el pastor, medidas con organismos de socorro para tener instalados ahí todos los protocolos internacionales para un evento que reúne a la cantidad de personas que tiene este evento. La actividad este año lleva el lema Herencia Suprema y el mensaje, como siempre, estará a cargo del pastor Ezequiel Molina Rosario. Para Noticentro, Martina Espinal.